Música ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Carlos Bueno y en verdad estoy muy emocionado de empezar este nuevo proyecto con todos ustedes para los que no entiendan muy bien lo que es yo soy Mac pueden visitar nuestro video tutorial anterior en donde estamos explicando pues en qué consiste el canal, qué es lo que pueden esperar de él y cómo es que vamos a estar funcionando por el momento este segundo video tutorial estaremos trabajando ya de lleno con lo que es el sistema operativo de Mac OS Sierra que es el nuevo sistema operativo con el que hace un par de semanas Macintoshua nos ha sorprendido a todos vamos a dar por definido todo el proceso de configuración de nuestra computadora y empezar a trabajar ya de lleno con lo que sería la interfase de nuestro sistema operativo en donde ustedes pues estarían visualizando una pantalla muy similar a la que están viendo en su pantalla ahora en donde tenemos lo que es el escritorio que ya pues estaríamos muy familiarizados con este esquema del escritorio tenemos también el menú principal que tenemos en la parte de arriba y una de las cosas que causa más curiosidad al empezar a trabajar con Mac es este pequeño widget que tenemos aquí al cual se le llama Dock que es pues uno de los diferenciales que por años caracterizó a la Mac actualmente creo que Windows ya también empieza a copiar el esquema del Dock que es pues esta pequeña área de nuestra pantalla en donde vamos a tener todas las aplicaciones o accesos directos a las aplicaciones que utilicemos con mayor frecuencia como pueden ver en Windows estábamos muy familiarizados a tener todos los accesos directos en la parte de nuestro escritorio haciendo un poco sucia nuestro escritorio y también ocupando pues recursos del sistema operativo aquí todo esto Mac lo emigró a lo que es este widget que se llama Dock también como pueden ver no tenemos un menú de inicio en donde nosotros apretemos y navegamos por las diferentes aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo o carpetas ¿Cómo le hacemos entonces para entrar a una aplicación o a un archivo que no esté en nuestro Dock? Bueno, para eso tenemos esta aplicación que se llama Launchpad que la podemos ver en nuestro Dock y presionándolo yo estaría accediendo a esta pantalla en donde puedo visualizar de manera muy similar a lo que sería un iPad o un iPhone pues todas las aplicaciones que tengo instaladas en mi equipo por ejemplo aquí pues vamos a acceder no sé, vamos a acceder por ejemplo a Pages para que les pueda mostrar alguna de las otras diferencias principales que tiene el sistema operativo de Mac vamos a abrir cualquier cosa, un archivo en blanco ok otra de las cosas que causa también mucha curiosidad es que pues cuando abrimos una aplicación no tenemos un menú principal en la ventana de nuestra aplicación que estemos trabajando lo que pasa es que en nuestro menú principal que tenemos arriba fue diseñado para que cambiara dependiendo de la aplicación con la cual nosotros estemos trabajando por ejemplo en este momento nosotros estamos en Pages y ustedes pueden ver que en el menú tenemos lo que es Pages aquí nos muestra las opciones de menú para esta aplicación si por ejemplo yo ahora cambiara de aplicación y me fuera a Safari por ejemplo que es el navegador nativo que trae el sistema operativo Mac pues podríamos ver que ahora mi menú también ha cambiado y que ahora estamos trabajando sobre Safari si yo ahora me traslado o doy clic en Pages pues mi menú estaría cambiando dependiendo de la aplicación con la cual yo esté trabajando esto nos ahorra muchísimo espacio porque aquí pues no tenemos pues un menú que esté ocupando espacio en nuestra ventana y bueno, este tipo de detalles pequeños la verdad es que se agradecen bastante otra cosa que causa también mucha curiosidad en Mac es este semáforo que tenemos aquí que no trabaja de la misma manera como trabaja en Windows por ejemplo si yo quisiera trabajar a pantalla completa bueno, únicamente tendría que darle clic a este pequeño botón verde que tenemos acá un solo clic y estaría trabajando con esa ventana a tamaño completo pero ya desapareció de mi pantalla lo que es el semáforo no se preocupen, no he ido a ningún lado simplemente se ha ocultado para visualizarlo solamente tengo que llevar mi mouse a la parte de arriba y voy a volver a visualizar lo que es tanto mi menú principal como la ventana o las opciones que tengo de navegación de la ventana para regresar a como estaba pues simplemente tengo que darle nuevamente botón o un clic al botón verde y estaré regresando mi ventana al tamaño con el que estaba yo trabajando el botón amarillo es para minimizar mi ventana si yo le doy clic estaremos minimizando la ventana y esta se estará yendo a lo que es el dock aquí podemos visualizar que eso fue la ventana de Safari para volver nuevamente a visualizar en mi escritorio la aplicación que minimicé simplemente tengo que darle clic correcto y nuestro botón rojo pues sirve para cerrar nuestra ventana pero mucho ojo esto solo va a cerrar la ventana no va a cerrar la aplicación y permítanme explicarme haciendo justamente clic en el botón rojo un solo clic y ustedes pensarán que la ventana está cerrada pero esto no es cierto si ustedes van al dock van a poder visualizar que Safari justamente abajo de la aplicación tiene un botoncito un puntito negro esto quiere decir que la aplicación sigue abierta solo que está trabajando en segundo plano si todas las demás aplicaciones no tienen ningún botón exceptuando evidentemente Pages y QuickTime que es aplicaciones que están con las que estoy trabajando justamente en este momento correcto si yo quisiera volver a abrir la aplicación pues simplemente tengo que darle clic perdón aquí a lo mejor los confundí un poco la aplicación que cerra fuera de Pages entonces esta ventana que vemos aquí es de Safari bueno simplemente tendría que volver a darle nuevamente Pages y estaría nuevamente abriendo la aplicación ¿cómo cierra una aplicación? de manera completa bueno tenemos varias opciones una desde nuestro menú principal podemos darle clic directamente en la opción de Pages y en la parte de hasta abajo tenemos salir de Pages o también podemos ocupar la ruta de teclado que es Command Q otra opción que tengo es directamente desde el dock puedo darle botón derecho al icono de Pages y tendría también la opción de salir ¿correcto? estas son las formas que tenemos de cerrar completamente una aplicación es decir dándole clic al botón rojo no estamos cerrando la aplicación solo estamos cerrando la ventana por el momento no vamos a cerrar la aplicación porque quiero mostrarles una de las cosas que me ha gustado mucho de 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 trabajar con Mac y es que tengo la opción de trabajar con múltiples escritorios ¿qué significa esto? bueno en su mouse ustedes pueden dar dos clics con dos dedos con dos de sus dedos al mouse vamos a hacerlo ahora bueno como pueden ver ahora nuestra pantalla ha cambiado en la parte central tengo abiertas las dos aplicaciones con las que estamos trabajando y en la parte de arriba tenemos la indicación de que tenemos dos escritorios abiertos en este momento yo tengo dos escritorios abiertos pero seguramente a ustedes les está apareciendo nada más un escritorio si yo muevo mi mouse hacia arriba voy a poder visualizar en forma iconográfica los escritorios que tengo abiertos tengo la opción de abrir más escritorios posicionando mi mouse en la parte derecha se me abre este pequeño icono con un signo de más que es justamente para abrir escritorios puedo abrir cuantos escritorios yo quiera para cerrarlo simplemente posiciono mi mouse en el escritorio que quiero cerrar y cierro con el botón detache y puedo entonces navegar entre escritorios por ejemplo si yo doy clic en el escritorio número 3 voy a ir al escritorio 3 y como ven ya no tengo las aplicaciones con las que estaba trabajando anteriormente ¿por qué? porque esas las tengo en otro escritorio si yo vuelvo a dar dos clics con dos dedos en mi mouse voy a poder volver a visualizar mis escritorios ahora puedo viajar a mi escritorio número 1 dándole clic ahora esto es muy práctico para cuando estás trabajando de manera simultánea con varias aplicaciones y quieres navegar de una aplicación a otra y estás por ejemplo trabajando en pantalla completa en varias de ellas puedes hacerlo simplemente apretando dos clics ¿no? ahora muchos pensarán Carlos esto es un poco impráctico estar dando dos clics al botón etcétera etcétera bueno tenemos la opción de con los mismos dos dedos deslizar el mouse como lo estoy haciendo ahora mire y estaríamos navegando entre los diferentes escritorios que tengo yo abierto ahora tengo tres escritorios está el escritorio uno escritorio dos escritorio tres y hasta el final tenemos lo que es el dashboard que es un escritorio que siempre está abierto en donde tenemos pues diferentes pues widgets y podemos aquí aumentar widgets y configurarlo también como querramos pero para eso ocuparemos otro día otro videotutorial ¿no? bueno este por ejemplo entonces esto a mi me fascina esto a mi me encanta yo suelo trabajar mucho con varias aplicaciones al mismo tiempo por ejemplo si yo doy dos clics puedo inclusive mandar una de mis ventanas o aplicaciones con las que yo esté trabajando a otro escritorio como lo pueden visualizar ahora y y por ejemplo puedo maximizar ahora pantalla completa perdón aquí ya hice otra cosa ahí está lo que es safari y deslizar para viajar ahora a trabajar en pantalla completa sobre pages entonces ahí estoy navegando entre los diferentes escritorios por ejemplo vamos a cerrar ahora el escritorio dos y vamos a cerrar también este otro escritorio que tenemos aquí para trabajar entonces de lleno en lo que es ahora pages y safari vamos a minimizar vamos a minimizar los y minimizándolos pues regreso nuevamente a tenerlos en un solo escritorio aunque bueno puedo yo configurar de manera diferente ahora otra cosa que también me gusta mucho es la posibilidad de trabajar con pantalla partida es decir en una misma pantalla tener dos aplicaciones sin que éstas estén encimadas ¿no? por ejemplo vamos a vender un poquito esta ventana y bueno quiero trabajar con las dos aplicaciones de manera simultánea porque estoy obteniendo información por ejemplo de aquí que estoy pasando para acá etcétera etcétera y no quiero estar navegando entre ventanas bueno tengo la opción de en el botón verde de una ventana yo le puedo dar clic y mantenerlo presionado como ven se me ilumina la mitad de mi pantalla de color azul esto es para indicar sobre qué mitad de pantalla quiero que esa aplicación trabaje por ejemplo estaría seleccionando la parte izquierda o si yo me voy hacia el derecho estaría trabajando sobre la parte derecha todo esto es manteniendo apretado el clic sobre el botón verde ¿correcto? vamos a seleccionar ahora nuestra la sección izquierda de nuestra pantalla y lo que va a pasar es que me va a maximizar a esa mitad de pantalla de forma completa mi aplicación lo mismo pasaría al hacer clic en la aplicación que está en la otra pantalla y ahora tengo las dos aplicaciones trabajando a mitad de pantalla y puedo estar migrando de una aplicación a otra esto a mí también me gusta bastante y es muy útil para regresar como estaba pues simplemente doy clic en el botón verde de cualquiera de las dos aplicaciones y estaríamos regresando a nuestro escritorio con una aplicación en la pantalla la otra aplicación ¿a dónde se fue? bueno se fue a uno de mis escritorios cuando yo hago esto Safari me pasa una de las aplicaciones a un segundo escritorio por ejemplo entonces inclusive si quisiera volver a trabajar puedo traerme el escritorio la aplicación que estoy trabajando nuevamente al primer escritorio y me estaría eliminando el segundo escritorio de manera predefinida bien ahora quisiera platicarles de otra de las cuestiones que también hace mucho ruido al empezar a trabajar con Mac y es que en nuestro teclado han desaparecido o han aparecido una serie de teclas nuevas que para nosotros resultan muy desconocidas y permítanme mostrarles un teclado por aquí virtual y es justamente estas dos teclas las que tenemos junto a la barra espaciadora que es la tecla Command y la tecla de opción estas también van a ser dos de nuestros mejores amigos en Apple porque nosotros ya no estaremos ocupando de la tecla Control como lo hacíamos con tanta frecuencia en Windows sino ahora estaremos usando la tecla Command todas las rutas de teclado que generalmente nosotros hacíamos en Windows con Control ahora lo estaremos haciendo en Command una de las cosas que yo desconozco y por qué pasa en el momento en que uno migra a Macintosh es que uno empieza a trabajar más con las rutas de teclado porque no lo sé pero parece que es algo que se da de forma muy natural yo cuando trabajaba con Windows jamás ocupaba por ejemplo el Control P o el Control S para guardar o imprimir un archivo pero ahora con Mac si las estoy haciendo y eso ha incrementado mi productividad como no tienen una idea vamos a dedicar un videotutorial específicamente para trabajar con estos dos teclados y sus prestaciones perdón estas dos teclas pero bueno en este momento quería simplemente que tuvieran conocimiento de ellas otra de las prestaciones importantes que tiene Macintosh es una aplicación que se llama Spotlight Spotlight es una especie de buscador interno que tiene Macintosh y podemos acceder a él por ejemplo desde el menú principal presionando el botón de esta lupa que tenemos aquí nos estaría abriendo un pequeño buscador aquí nosotros podemos hacer cualquier tipo de búsqueda un archivo que yo tenga guardado y no quiera abrir el Finder y buscarlo porque específicamente no recuerdo donde lo guardé etc aquí uno lo puede buscar pero lo importante y más padre de todo esto es que no solamente realiza una búsqueda en tu computadora también realiza búsquedas en todos los recursos a los que Apple tenga acceso o tu máquina tenga acceso por ejemplo yo ahorita estoy poniendo la palabra Newton y como pueden ver me está buscando inclusive o mostrando resultados de búsqueda por ejemplo de una aplicación que se llama Newton que yo puedo descargar de de internet de diferentes resultados por ejemplo en Wikipedia y bueno me muestra todo lo relacionado correos electrónicos que tengan incluida la palabra Newton o sea absolutamente todo en todos los recursos me va a buscar esa esa palabra también yo puedo acceder al Spotlight con nuestro nuevo mejor amigo que es Command y barra espaciadora ahí está y con esto también quiero pasar al siguiente tema que es la barra espaciadora déjenme cierro aquí el teclado que abrí y es por ejemplo vámonos vamos a abrir tantito el Finder vámonos por ejemplo a una imagen no sé vamos a abrir por ejemplo fondos tengo aquí algunos fondos de Mac yo ahí puedo visualizar tengo un pequeño visualizador pero inclusive si yo apretara la palabra espacio o la barra espaciadora sobre ese archivo me va a abrir una pre visualización del archivo y esto no solamente aplica para imágenes aplica para todos los archivos el Spotlight también ha quedado o yo creo que a la larga va a quedar un poco descontinuado con la incorporación de Siri Siri bueno es esta pequeña asistente virtual que ya es muy familiar para nosotros en dispositivos como el iPhone o el iPad y ya está incorporada en el sistema operativo para escritorios de Mac y a Siri vamos a acceder justamente en nuestro menú superior tenemos este pequeño circulito también lo tenemos en nuestro dock que está aquí o también pudiéramos acceder dejando apretada lo que es command y barra espaciadora bueno por el momento vamos a acceder desde aquí desde el menú principal vamos a darle clic y va a abrir Siri hola Siri hola y bueno Siri como ven también podemos hacer búsquedas por lo cual Spotlight yo creo que va a quedar un poco en el olvido a partir de esta nueva incorporación puedo a Siri pedirle que abra aplicaciones puedo pedirle que haga bueno lo que sabemos que podríamos hacer en el iPhone o en el iPad para los que son nuevos completamente en Mac bueno Siri nos permite interactuar directamente con nuestro computador de una manera más dinámica y más ágil podemos hacer inclusive algún tipo de configuraciones solicitar que nos dé a nuestros correos si tenemos correos nuevos etcétera pero bueno mejor se los muestro por ejemplo aquí yo tengo simplemente que volver a presionar sobre este microfonito que está aquí y hacer una petición ¿qué citas tengo para mañana? no tienes citas en el calendario para mañana si tuviera citas bueno Siri me las estuviera desplegando en ese momento ¿qué correos nuevos tengo? buscando si hay nuevos mensajes de correo electrónico no tienes ningún mensaje de correo nuevo configurar una alarma para dentro de 5 minutos no puedo configurar alarmas desde aquí ¿te parece bien un recordatorio? correcto ok te avisaré y podemos hacer búsquedas en internet por ejemplo sobre qué queremos buscar buscar en internet sobre apple mira lo que encontré en internet sobre apple y ahí están todas las búsquedas e inclusive yo puedo seleccionar la búsqueda en particular y me estaría abriendo en este caso me está abriendo lo que es wikipedia entonces bueno Siri es una maravilla los invito a que empiecen a hacer peticiones y ver qué pueden hacer con él por el momento yo creo que este video tutorial estaría llegando a su fin en siguientes video tutoriales estaríamos ya abarcando específicamente más temas gracias 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 por ver el video.